Buenas tardes, amigos y amigas de las mil caras. Hoy, bueno, bueno, es que hoy voy a hablaros de algo en lo que la mayoría de las veces uno no repara, y lo he titulado la hermandad de la esquilosis múltiple. Vosotros estaréis pensando, esto me suena a secta, a esa hermandad, a... No, no es exactamente nada de eso. Si no, he querido llamar así a este grupo, a esta vinculación, a este estrecho hilo que se crea entre las personas relacionadas con la esquilosis múltiple. Por un lado estaríamos las personas afectadas, que parece que, digamos, que tenemos una cierta complicidad, un cierto vínculo invisible con otros afectados de la esquilosis múltiple. Y, además de esto, y además de esto, estáis aquellas personas que, sin estar afectadas, tenéis relación con algún afectado. Sea un familiar, sea tu pareja, bueno, sea un buen amigo, en fin, que al final, si te das cuenta, una vez que conoces el mundillo de la esquilosis múltiple, cuando se oye algo relacionado con esclerosis múltiple, tú haces... Como que aumentas la atención, de repente, a ver si hay alguna noticia, a ver si... Aquellas personas que nos gusta leer un poco, nos gusta investigar un poquito sobre el tema, pues bueno, vamos conociendo, y vas conociendo a otras personas, y yo tengo la gran suerte, siempre lo digo y siempre lo he dicho, tengo la gran suerte de conocer personas fantásticas que están afectadas de esclerosis múltiple también. También habrá gente sinvergüenza, a ver, que te diagnostiquen la esclerosis múltiple, no necesariamente te tiene que hacer mejor persona. No, no, no. Bueno, yo supongo que esta mayoría de gente que yo he tenido la suerte de conocer, ya lo verán, y entonces la esclerosis múltiple, pues lo que ha favorecido es que crucemos nuestros caminos, por este hilo invisible del que hablaba. ¿Qué es lo mejor de esta hermandad? Pues lo mejor de esta hermandad es que hay muchas de las cosas, muchos de los síntomas, muchas de las sensaciones que tenemos, que son dificilísimas de explicar para las personas que no las padecen, que no lo sienten nunca, ¿no? Son dificilísimas de explicar. Es muy complicado decirle a alguien, no, pues siento como un adormecimiento en la parte inferior, pero justo por encima del top, y ahí, en esa zona, en ese circulito, tengo frío. Y un poco más arriba, tengo calor. Luego tengo como tres centímetros, que si toco no noto nada, y este tipo de cosas, este tipo de cosas, que yo se lo cuento, te lo cuento a ti, persona que nunca has tenido relación con esto, y dirás, este hombre está loco, este hombre está loco. Pues no, no estamos locos. Los afectados de esclerosis múltiple, lo bueno que tiene esto de crear grupos, asociaciones, además de tratamientos, pues es que podemos intercambiar cosas. Eso sí, eso sí, entender cosas que a otras personas les resulta muchísimo más difícil entender. No digo que sea imposible, pero que a otras personas les resulta muchísimo más difícil el poderlo entender. Luego, por supuesto, dentro de los grupos, dentro de tal, hay gente más positiva, más negativa, gente que todo le parece mal, gente que todo le parece bien, en fin. Yo tengo la gran suerte de tener un grupillo, de pertenecer a un grupillo, que quedamos a tomar café de vez en cuando. Y somos todos los que vamos, bueno, sí, también somos algún chico, sí, somos todos afectados. Tenemos un grupillo de WhatsApp y tenemos además, pues eso, quedamos y nos echamos un café. Pues os podéis creer, y esta es la verdad, que de nuestras conversaciones, que a veces son interesantísimas y casi siempre son divertidísimas, igual os pongo una foto, igual os pongo una foto para que veáis algunos de los momentos épicos que hemos tenido. Bueno, a lo que iba, la mayoría, la gran mayoría de nuestras conversaciones no tienen absolutamente nada que ver con el asquerosismo, pero nada, hablamos de otras mil cosas. Eso sí, tenemos ese vínculo y en un momento determinado, si alguien dice algo, o alguien comenta algo, o alguien se siente de una determinada manera y le apetece hablar de ello, no somos un grupo de autoayuda, no somos, pues somos como tu grupo de amigos o amigas, que te bajas a tomar un cafetito, una cerveza, o lo que sea, y charlas del fútbol, de cómo está el tráfico, de lo que sea. Pues nosotros, más o menos, hacemos lo mismo. Lo que pasa es que cuando alguien habla de que el calor le está matando, la mayoría sabemos de lo que está diciendo. O cuando alguien dice, jo, es que esta zona, o es que tengo un neurólogo la semana que viene, pues tú con quien tienes, pues este tipo de cosas, este tipo de vínculos, este tipo de cosas que te unen. Por mi experiencia, hasta el día de hoy, hay gente con la que no soy un mutuo, hay muchísima gente que somos, me incluyo porque, bueno, que me participo de esto, somos fantásticos, que nos lo pasamos bien, que tenemos un genial sentido del humor, que si tenemos que hablar de lo que nos pasa, de lo que nos duele, del tratamiento, de bla, 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 todo esto lo podemos hablar. Pero si tenemos que hablar del resto de las cosas, lo hacemos también. Y que si tenemos que disfrutar y comernos la vida, en cualquier cosa, aunque sea un pequeño café mañanero que te vale para tener un día mejor, es que tienes un día mejor, ¿sí o no? ¿Te vale para tener un día mejor? Pues esto es. Y eso te mejora el día, sin duda. Y por otro lado, estáis aquellas personas que no estáis afectadas, pero que tenéis relación con gente afectada. Familiares, amigos, novios, maridos, todo lo que sea esto. Es genial, es genial cuando sentimos vuestro apoyo ahí. Sé que muchos de vosotros con vuestra mejor intención querríais que mejorara nuestra situación, que no tuviésemos dolores, que no tuviésemos esta incertidumbre física, emocional, laboral, etcétera, etcétera, que tenemos en muchas ocasiones. Pues sí, pero hay cosas que no están en vuestra mano, al igual que tampoco están en la nuestra. De manera que el hecho de estar ahí, el hecho de intentar que sintamos vuestra presencia, vuestro calor, sin meterlos demasiado en vuestra vida, esa es mi forma de ver. Y con muchas personas que he hablado, es lo que sentimos. No queremos que os metáis en exceso en nuestra vida, pero sí nos gusta sentir que hay alguien ahí, alguien que en un momento determinado te entiende, alguien que en un momento te pregunta, es tan sencillo como eso, llevas un rato andando o llevas un rato haciendo algo y lo que sea y se acerque y te dice, ¿qué tal vas? Ya está. En mi caso, por ejemplo, no necesito mucho más. Por eso digo que somos un poco la hermandad de la escenosis múltiple, los afectados, un grupo, un grupo que tenemos una conexión y entendemos muchísimas cosas. La mayoría de los afectados a lo mejor no sabemos qué significa parestesia o disartria o cosas así. A lo mejor no sabemos lo que significa esa palabra en sí. Pero sí, cuando decimos, me cuesta hablar, la mayoría sabemos a lo que... Pues a mí no me pasa, pues choca, pues mira qué bien, pues a mí tampoco, mira qué bien. De hecho, aquí estoy, parlando como un loro. Y otras muchas cosas que nos pasan. La espasticidad, ¿qué más da lo que es la espasticidad? Yo sé que tengo algunos dolores, que tengo algunas molestias, que tengo un hormigueo, que a veces la pierna se me queda un poco rígida, o que en otro determinado momento me dan pequeños espasmos. Entonces, ¿es necesario saber eso? No, pero a ti, afectado o afectada de la escenosis múltiple, a lo mejor también te ha pasado. O no te pasa, te pasa algo parecido, o diferente, porque para eso esto es lo de las mil caras, que ya lo hemos dicho alguna vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis entendido el concepto, este hilo invisible, que nos une a todas las personas que tenemos relación con la escenosis múltiple. Espero que hayáis entendido lo que he querido expresar en este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, pues le puedes dar un like. Si no estás suscrito al canal, pues hombre, sería genial que te fueras suscribiendo, porque así te enteras de cuándo subo, cuándo subo algún vídeo nuevo. Y espero verte en el próximo vídeo. Puedes escribirme sugerencias, ya séis, contactad conmigo por Messenger, siempre o casi siempre contesto. Si escribís comentarios en Facebook, suelo contestar, me resulta un poco más complicado, porque como comparto en varias páginas, a veces no me entero. Pero eso, o directamente en el vídeo en YouTube, lo que queráis. Y me encanta saber que hay gente al otro lado que ve estos vídeos y que en un determinado momento empatiza y está de acuerdo o no. Que no hay ningún problema, que yo esto cuento en mi experiencia y cómo me siento. Y si tú te sientes de otra manera o tienes otra experiencia, pues es exactamente igual de válida que la mía. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta luego! Y poco más por hoy. ¡Hasta! ¡Joder! Que las mil caras no nos quiten la risa, ¡no!